Baila esa minifalda, que risa que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te dejo Ven y a parar el carbón, mamacita, ven y a parar el carbón, en el party Ven y a parar el carbón, mamacita, ven y a parar el carbón, en el party Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga Bip, puma, mamuta, leña para el carbo Bip, puma, mamuta, leña para el carbo Leña para el carbo mamacita Leña para el carbo en el parí Leña para el carbo mamacita Leña para el carbo en el pari Porque es una chica que le gusta el humón Que le gusta el humón, que le gusta el humón Todas las miradas de la lleva cuando ella se menea los putos Se menea el lombar Aquí es una chica que le gusta el humo, que le gusta el humo, que le gusta el humo Todas las miradas se las lleva cuando ella se menea el humo, se menea el humo Su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga La que es pin, pum, pam, mamut, leña para el carbón Pin, pum, pam, mamut, leña para el carbón Bailas en minifalda, que risa que me da, porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Tenia para el carbón, mamacita Tenia para el carbón, mamacita Tenia para el carbón, mamacita Su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo y le doy con mi hacha hasta que caiga Sueniendo fuego, la pinta de nuevo DJ Alex Y no puedes esperar que te deje 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 de